Bienvenido a las palabras del Maestro. La cita de hoy es del libro El Redoble del Tambor de Tiempo. Transcripciones del Mahanta, libro 10, por Shri Haro Klem. De modo que aprendes a través de tu propia experiencia. Pero también puedes aprender observando las medidas de seguridad tomadas por otra persona que ha pasado por la misma experiencia que estás enfrentando ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!